Muy buenas chicos, bienvenidos a los desafíos de la semana número 5 Y ya estaba dudando, si era la 4 o la 5 Y tenemos ya desbloqueados los desafíos de la semana 5 Pero chicos, deciros que pongáis en la tienda Apoyo a un creador, códigos sin sangre chicos Y si llegamos a los 1000 apoyos en la tienda chicos Vamos a hacer sorteo de pagos, ¿vale? No digo cuantos pagos, pero a ver sorteo de pagos si llegamos a los 1000 apoyos Así que ya sabéis chicos, todos los que vean los desafíos Ponedlo y así tendremos de prontito un desafío, un sorteo de pagos por el canal Que seguro que a muchos les interesa comprar un skin que tenemos aquí en skin nuevas, ¿vale? Bueno, vamos a ver los desafíos de la semana 5 Que han puesto desafíos Y fíjense que dañan tus componentes con armas con mira Bueno, es fácil De hecho, aunque han desactivado así, no me equivoco Un fusil con mira o fusil con mira térmica Uno de los dos han desactivado Uno arma con mira Puede ser franco, perfectamente Puede ser el silenciado o el barret, así que... Ningún problema Luego, registra el cofre, no soy ostentoso Tú no es ostentoso, tampoco es nada de difícil Completo una vuelta a la pista de carreras del de Juega Alegre Esto creo que... No sé, la verdad me acabo de enterar que ahora mismo que hay una puerta de carrera en el de Juega Alegre, ¿vale? Así que tampoco es nada de otro mundo Son 10 puntitos O sea, no es nada de otro mundo Pero va a estar complicado porque va a haber mucha gente seguramente Así que son 10 puntitos que tenéis por ahí Luego consigue 15 rebotes con un solo lanzamiento del juguete de pelota Para que no lo sepáis lo que es el juguete de pelota Me imagino que seguro que lo sabéis todo Yo, por ejemplo, no lo tengo puesto, lo tengo quitado Es este Así que me lo pongo para hacer el desafío Yo os recomiendo que os metáis en una zona cerrada En una casa O una casa O, por ejemplo, tú no eres rotuloso Todo es un búnker cerrado Pues allí, en algún sitio de estos Que sea amplio Dispareis contra una pared y que vaya rotando de pared a pared, ¿vale? O sea, por ejemplo, de una esquina a otra De eso y seguro que os hacéis los 15 Luego, obteng escudos con setas Te pedirán seguramente que los nuevos objetos que han puesto Para que te consiga el escudo Tienes que conseguir 50 de escudo con setas Te comes 20 5 setas, creo 5 o 10 setas No, 10 setas 10 setas y ya tienes 50 de escudo Usa un respiratorio vulcánico Usa una tirolina Y un vehículo de la misma partida O sea, esto es bastante fácil No hay nada del otro mundo Elimina enemigos en campamentos piratas Esto también es bastante fácil O sea, campamentos piratas hay por todos los mapas O sea, lo hacéis seguro 100% Porque yo he matado ya más de mil personas En los campamentos piratas, por así decirlo Y nada más chicos Estos son los desafíos de esta semana La verdad que no hay nada En plan que sea Busca entre tal, tal y tal No hay nada complicado Así que os traigo esto Y si queréis chicos Pues os traeré también Los desafíos Busca... Bueno, si queréis Si encuentro Donde se hace Lo de La estrella ocultada de la semana También lo traeré al canal chicos Así que nada Se sabéis Suscribiros los que no estéis Y que os dejo en la tienda Y pronto tenemos un sorteo de pagos por el canal Así que nada chicos Chau chau Cuídense ¿Veis? No hay nada más No hay nada más No hay nada más